Con las redes sociales surgen nuevos oficios, tal como ser los youtubers. Hoy vamos a conocer la historia de Carlos. A mí siempre me gustó mucho la fotografía, yo hago fotografía, sigo haciendo. Y entonces dije, bueno, porque me acordé lo que me pasaba a mí, dije, todos los que recién comienzan deben sufrir como locos, igual que sufrí yo. No hay material, no hay nada así, sobre todo en español, en castellano. Así que voy a empezar a hacer videos y a enseñar lo que yo sé, lo que voy aprendiendo, para compartir un poco con los demás, para que no pasen lo que pase yo. Y así empezó. Su voluntad de compartir videos tutoriales en Photoshop lo llevó a enseñar este programa de edición de fotos a personas de todo el mundo. Yo no sabía ni siquiera que había suscriptores, que había personas que se suscriben al canal para que YouTube les avise cada vez que el autor pone un video o hace algo. Yo no uso términos técnicos ni cosas así, sino que trato de que el que nunca vio, le hablo como yo hubiera querido que a mí me hablen. Es como si estuviera sentado al lado mío, lo manifestaron así y era mi intención, es mi intención. Lo que empezó como un hobby hoy es un trabajo con ingresos económicos y muchas satisfacciones. Yo en ningún momento pensé en un rédito económico, de manera que cuando me llamó esta señora o señorita que te digo, a mí me llamó la atención porque me dijo, yo lo que veo es que usted no gana nada. Y yo le dije, ¿ganar qué? Y me dice, sí, puede ganar con los videos. Dice, empiece, usted no gana con ningún video. Ponga todo, yo le voy a enseñar cómo y ponga desde el primero que hizo. Este paso es un aguinaldito mensual. Hoy su canal supera los 38.000 suscriptores y sus videos tuvieron casi 6 millones de reproducciones. Tiene seguidores de España, México, Portugal y por supuesto Sudamérica. Ahora vos decís, como una persona grande, lo que pasa es que si vos me preguntás de golpe la edad que tengo, yo no te puedo decir, me confundo, porque la edad no está en los años que vivís. La edad está cadenta. Ahí está el asunto.